Señor presidente de la Federación Española de Banco de Alimentos, vicepresidente nacional de Cruz Roja, autoridades, señoras y señores. Un año más presentamos el plan de ayuda a las personas más necesitadas de la Unión Europea, correspondiente a 2013. Un plan que, como ha demostrado el vídeo y el testimonio de don Carlos Payá, nació en 1986 y que se ha aplicado durante más de 27 años en el marco de la política agrícola común. Y como han señalado tanto el presidente de la Federación Española de Banco de Alimentos como el vicepresidente Cruz Roja, estos planes han tenido una importancia capital para atenuar la penuria alimentaria de muchas familias españolas durante este tiempo, pero muy particularmente durante los últimos cinco años. Un breve resumen pone de manifiesto lo que ha supuesto su aplicación en estos 27 años. El importe destinado a estos planes, en 27 años, ha alcanzado la cifra de 1.229 millones de euros, 205.000 millones de las antiguas pesetas, tiene una media anual de 7.600 millones de aquellas antiguas pesetas. Y los alimentos distribuidos en esos años han movilizado 934 millones de kilos, es decir, 934.000 toneladas, que para transportarlas habrían hecho falta cerca de 42.500 camiones. Pero hay datos que no son cuantificables y son los que le dan una especial calidad a esta tarea. Y me refiero al esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo y la entrega solidaria que han puesto los funcionarios de las distintas administraciones y los voluntarios de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales en la noble tarea de hacer llegar los alimentos a los que los necesitaban en cualquier punto de España. Este año va a ser el último en que la ejecución del plan en España le corresponda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Fondo Español de Garantía Agraria. El FEGA es el organismo encargado de adquirir los alimentos a distribuir, de ponerlos a disposición de la Federación Española del Banco de Alimentos y de Cruz Roja y de velar por la correcta ejecución del plan por parte de más de 9.100 entidades benéficas provinciales y locales. En este ejercicio y para el desarrollo del plan, España ha recibido 85.600.000 euros, de los que 83 millones se destinan a compras de alimentos y el resto a gastos de transporte, de almacenamiento y administrativos. Van a ser 5 millones de euros más que en el año 2012. Con estos recursos ha sido posible adquirir, mediante los correspondientes concursos públicos, un total de 80 millones de kilos de alimentos, 80.100 toneladas, para que nos hagamos una idea comparado con el año pasado, se adquirieron 67.400.000 kilos. Este año hemos optimizado las compras y tenemos diversificados los productos, lo cual permite haber adquirido más toneladas de alimentos. Algunas comparaciones pueden servir para dar una idea de la magnitud de lo que se va a distribuir. Se necesitaría una superficie equivalente a 21 campos de fútbol para almacenar todos los alimentos, la cantidad de pasta y de arroz adquirida, cerca de 15 millones y medio de kilos en conjunto, es el 6% en la pasta y el 3% del consumo de estos productos por todos los hogares españoles durante un año, tanto son volúmenes significativos. Y los 17 millones de kilos de legumbres adquiridos representan el 27% de toda la producción de legumbres de España. En definitiva, el plan constituye la fuente principal de alimentos destinados a su distribución gratuita en España entre las personas más necesitadas. De hecho, los alimentos que proceden de este plan, que tiene financiación comunitaria, suponen el 40% del total de los alimentos que distribuyen los bancos de alimentos y, en el caso de Cruz Roja Española, casi el 99%. Y, como han dicho ambos presidentes, con estos planes se atiende a 2.100.000 beneficiarios finales. Para llevar a cabo las adquisiciones de productos que se van a distribuir, ha habido que seleccionar las ofertas que han presentado más de 39 industrias y, en vez de las ahora, alimentarias, y han resultado, adjudicatarias, un total de 18. En cuanto a la gama de productos adquiridos, se asemeja a la de la campaña anterior, en la que a los productos básicos, como los lácteos y los cereales, en forma de pasta, galletas o cereales infantiles, se añadieron legumbres, aceite de oliva, fruta en conserva y alimentos infantiles. En total, hemos seleccionado 14 tipos de productos, en cuya selección hemos contado con la colaboración de expertos nutricionistas y de la Dirección General de la Industria Alimentaria, así como de Fesval y Cruz Roja, en relación con los productos que solicitan más quienes se acercan a las instituciones a las que ellos distribuyen los productos. Precisamente, por la situación que atraviesan las economías europeas, y la española en particular, desde este Gobierno hemos trabajado en todos los foros comunitarios para que en el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, 2014-2020, estos planes de ayuda sigan desempeñando el importante papel que representan para los necesitados y para la sociedad europea y española en particular. Y por eso quiero detenerme un instante para tranquilizar a los representantes de Fesval y de Cruz Roja que a veces manifiestan su preocupación por el futuro de esta actuación. Porque si bien al negociar los presupuestos comunitarios para los próximos siete años se ha producido un cambio de adscripción presupuestaria del programa, lo cierto es que los objetivos del programa vinculados a la cohesión social y de eliminación de la pobreza permanecen y además se amplían aspectos sociales hasta ahora no contemplados. Los cambios se producen en los procedimientos de gestión, pero no en su orientación fundamental. Estoy muy seguro que las unidades y centros directivos de los departamentos que van a recoger el testigo que les va a entregar el FEGA se encargarán del desarrollo del plan en sus intensivas ediciones con el mismo entusiasmo, celo y entrega con el que se ha venido haciendo hasta ahora. Para ello van a contar con toda la experiencia y conocimiento acumulados en este año y la más estrecha colaboración de este Ministerio. Termino manifestando mi profundo agradecimiento a todos los que han intervenido en las 27 ediciones anteriores de este plan bajo la tutela de este Ministerio y a sus actuales responsables, haciéndolo han dado un ejemplo vivo de una de las facetas más esenciales del servicio público, ayudar a los más necesitados en algo tan consustancial en la vida como es la alimentación y sabiendo que con ello no solo han contribuido a conservar la salud de millones de españoles, sino también y de manera decisiva a mantener la buena salud colectiva de la sociedad española en su conjunto, poniendo en valor su cohesión social. Muchas gracias. Aplausos